El pasado viernes, cuando se cumplían dos semanas de la desaparición en Quito, Ecuador, de Carolina Garzón, estudiante de licenciatura en Educación Artística de la Universidad Distrital, ocurrida el 28 de abril, familiares y amigos realizaron un plantón en la Embajada y en la Cancillería Ecuatorianas. Ecuador, pues realmente están haciendo allá lo que se puede, pero parece que no hay una investigación certera porque necesitamos más apoyo de aquí, del embajador, del consulado, pues de todas partes, de todos los medios para que por favor nos la ayuden a buscar. Nosotros lo que queremos es encontrar a Estefany y Carolina, por favor que el señor presidente Correa nos pudiera colaborar para que se haga una investigación. Sus padres, quienes esperan poder viajar, solicitaron al gobierno ecuatoriano se tomen las medidas necesarias para encontrarla y pidieron amplia difusión del caso en los medios de comunicación. Carolina es estudiante de la licenciatura en Educación Artística de la Universidad Distrital, es militante del Partido de los Trabajadores. Ella siempre que viajaba, viajaba con toda su documentación al día, no había tenido ningún inconveniente, ningún problema, y no sabemos realmente qué pasó porque es muy extraño porque todas las pertenencias de ella, el pasaporte, la cámara, una libreta de apuntes, el bolso, todo, todo lo que ella tenía se encontró en la habitación. Sus familiares y amigos también expresaron su descontento ante la nula solidaridad manifestada por los directivos de la Universidad Distrital de donde es estudiante. Nosotras pedimos principalmente que se intensifique la búsqueda de Carolina por parte de las fuerzas diplomáticas de Ecuador y de Colombia, le pedimos también a la Universidad Distrital que se comunique oficialmente sobre este caso. Porque lo que necesitamos es rescatarla lo más pronto, no sabemos en manos de quién esté, es que no sabemos nada. Gracias por ver el video.